para los que dicen que miren que esa no es no es trabajador miren ya está poniendo su venta y miren trabajador barato por eso no así a recoger ahí estamos con el brother decirles que es broma porque no va a pegar que de verdad no es broma señores, es broma no es broma señores nos han invitado acá, el amigo panameño nos ha invitado a una pupuseada a una pupuseada ahí a reventar ahí cohetes buscaniguas ¿qué son? buscaniguas, ¿qué son? fulminantes, ¿qué son? ah mira, está qué peligroso qué peligroso de eso y bueno, ahí estamos tiramos cámara para que vean y después va a dar el party ¿y cómo dice? ¿cómo dice Isaventur? el saludo ahí está recuerda que a veces uno hace un poco de humor para sentirse en ambiente pero hay gente que se cree que de verdad todo entonces no saludos a todos los que nos apoyan ahí saludos a todos los seguidores de Yo Se Amo El Pulgarcito dejen su like siempre compartan estos videos y aquí miren donde me viene a encontrar este chavaco en los Nueva York ahí está o sea viejo que usted no extraña las pupusas de El Salvador no, para qué acá hay mejores acá hay mejores aquí y eso de qué es este es revuelto pero mira cómo se ve en El Salvador aquí te vas a listo reseco que no tiene ni comida ni nada pero mira aquí todo todo lleva pero la pregunta el millón ¿cuánto vale una pupusa de esas aquí? 3-4 pesos 3-4 pesos 3-4 pesos ah mira es lo que vale y allá bueno ya dan por 60 centavos creo ahorita de esas si por ahí un dólar allá te dan 3 hay partes que te dan 4 por el dólar hay partes porque cangrejera hay que te dan 4 por el dólar mira y cangrejera me dicen así por los cangrejos por qué no sabe puede ser que también por el año y hay pupusas de cangrejo de todo hay de pollo también hay de pollo hay de pollo y hacen de res también hay de toda mierda y esa que dijiste el último ¿qué saben? ¿cuál es esta? la de todas ¿qué dijiste? es la mixta que le llaman mixta le llaman pusa loca ajá pusa loca ah órale órale ay está bien ¿para qué te voy a hacer? todo igual no pero ahí te hizo falta el curtido ¿qué pasa con el curtido? señores este es el mero patrón el mero patrón miren ahí está disfrutando su pupa no me gusta no me gusta el repollo no me gusta miren donde me invitaron acá con Isa está estrenando esa plancha y miren sabor casero miren y ahí estamos a probarla el chiqui dijo uy 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 que todo lo puede hasta allá esto ve loco mira el chiqui mira el chiqui mira el chiqui hasta creció ya mira viste ahí está ahí está cosas imposibles pedime bueno si quieres vamos a probar la cosa de aquí vos no digas el nombre vos lo decís que aquí estamos la cuestión está de que mamá lo siento mucho estos están casi a nivel de suyo ah no solamente mira el curtido mira 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 tiene un montón de chile para ver para ver vamos pulga vamos pulga está caliente va se quemó se quemó es que está caliente el pror que ya toda la razón ya se la di a vos ya te dije yo si si que pasó dice razón papá buenísimo cuando vino acá él veía como un metro desde que empezó a comer aquí dice que ya tiene unos 10 unos 20 he creído prácticamente 25 y la gente de Cangreera lo van a ver saludo a la gente de Cangreera saludo a Cangreera saludo bueno me aprovecho pulga tan buena o que si profesional profesional ahí está vienen ahí está y ahí está como les digo ahí está la plancha echando pupusitas papá calidad que está bueno te está preguntando si están buenas buenísima ahí está con sal va a comer el rigo ya se puede casar oígate ya se puede casar ay loco no estaba grabando no estaba grabando no pasa si estoy grabando quería ver tu reacción y te saludo gente déjame ti yo luego no estaba grabando a ver ¡Adiós! 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 Así celebran El 4 de julio Los salvadoreños Miren, miren Ahí está la carneada Ahí está la carneada Ahí va, ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se acabó Y el chiqui Este es el paso tuyo Ahí está Cada quien con su vicio A cada quien con su vicio Este hombre últimamente Ha cambiado mucho Sí, ha cambiado mucho últimamente Se ha vuelto más sano Antes tomábamos Fresco de tamarindo Cosas así Hoy tomamos solo agua Solo agua estamos tomando Entonces Y comemos mucho Se ha vuelto más sano No sé qué es lo que este hombre Le está sucediendo Pero qué bueno ¿Qué? Saludos a mi amor Si me está viendo Ahí está Ahí está Ahí está Bendiciones Bendiciones Y gracias por venir ahí A Isa Y gracias por Darle like A acompañarlo Para que cumple sus sueños Y también el bro de la llave Qué buena onda Ahí está Chililagua 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 San Miguel Allá Chililagua también va La agregera Ah, que agregera ¿A qué? El bro de El alemán La agregera también Ah, panameño La agregera también Órale Ahí estamos Miren, la verdad Qué maravilla Cómo se siente Y cuántas diferentes Gente que hay acá Diferentes países Y de aquí hay que todo el tiempo Andar con ánimo Ahí está el bro de ¿Ves? Es que Tiene unas hormigas Por ahí Las quería ir Repitar a bailar Sí Jajaja 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 ¡Ahí está! ¡Aca el patrón! ¡Ahí viene más! ¡Ahí viene más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 Ahí está el culpable, miren, ahí está el culpable que nos invitó, el mero alemán, ahí está, miren, ese es el mero mero, después le vamos a hacer una entrevista al brother ahí, ajá, ajá, dicen que si no pone el plato por ahí, se lo refila, ¿verdad cierto? No, 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 quien le dijo le dio mentira, pero póngalo por ahí en el gabinche, no lo refilan entonces, y recuerden que si queda reenganche, pues ahí tenemos, ahí tenemos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí tenemos a la doña, Sí, ahorita, es tu tía, es tu tía, ah, miren, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, miren, recuerden que tenemos carnitas ricas, sabor a Nueva York, miren, y un trabajo ardo acá, chorizo, sabor a Nueva York, No, Nueva York, no, que vos querés, va, ahí está, tenés que pedir gusto por acá, bienvenido, ahí, gracias viejo, gracias, yo no te quiero, yo siento que te amo ya, No, y miren, la verdad que sí, le enseñó acá, un toque bien rico a todas las comidas, pupusa y todas las cuestiones, aún tienen bastante preparado por acá, miren, ay, miren, gracias, como que dice, ya váyase, Gracias, 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 ya no da de una, así que, bueno, bendiciones, saludos a ustedes, Sí funcionó, viste, gracias, miren, sí funcionó, ya vio, sí funcionó, y ahí está, mero chique, mero chique, este es un show, este hombre es un show, ahí está, Algo curva, se muestra madre, Así, ahí está, Así es el ambiente, miren, acá, allá está el amigo, el amigo Isa, con todo lo puede ir grabando, ahí yo creo que es para Facebook, para YouTube, no, es transmitiendo un video, ahí anda, Y así es como se transmite, así es como se ve, y, obviamente, también nos movemos a otro lugar por ahí, a ver si aún llegamos a tiempo, porque mañana toca ya trabajar, la verdad, nosotros todavía, pues, estamos acostumbrados aquí, así que, nos despedimos, que viene el brother.